Hola, 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 me llamo César Rivas, mi canal está igual, César Rivas, este es mi primer video que estoy subiendo, es algo que tengo, de que tengo la espinita de estar subiendo, así como que, no sé, me dio la espinita así como de estar subiendo en mi vida, y algo que me gustaría que sepan de mi, porque, porque, yo veo otros blogueros, por ejemplo, una que se llama Ruti Sam Family, una otra, bueno, uno de los primeros que empecé yo a ver, porque ya tengo otros que ya, este, otros, 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 otros seguidores, otros seguidores que yo sigo, los primeros fueron, este, Ruti Sam, una mexicana, Israel, y Mayra Sánchez, que, Mayra y Ruti viven, este, en Higata, en Japón, y ellos están casados con unos, este, japoneses, bueno, ellos, este, por eso es el motivo, como que, como que, este, este, la espinita de vivir, como, como, porque, bueno, porque, bueno, porque estoy subiendo de mi vida, porque, bueno, les voy a contar, yo veo a esas, esas personas, a Ruti, a, a esta, y a Mayra, son las primeras que yo, que yo, que yo empecé a, a ver, porque me interese, como que, como que, como viven ellas, en el otro, en otro país, en otro, en otro lugar, un lejano, que, que, que tuve la experiencia, yo de ir, hace, en, hace, en dos mil, ¿cuándo fue? En el dos mil ocho, en el dos mil ocho, ya bastante tiempo, porque, porque me mandaban del trabajo, porque, yo trabajo en una maquilada americana, y, este, y abrieron una igual, en, 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 en Higata, en, en Higata, este, en, en Anjin, se llama en Anjin, en Anjin, China, ahí fui donde yo fui, fui por, ¿cuánto tiempo? o, 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 por, por veinte días, es casi, 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 tres, casi, tres semanas, tres semanas, bueno, pues, porque, bueno, porque, este, tuve la espinilla, y, de, de, de subir videos, es que, porque, cuando fui para allá, es, vi algo, es, muy diferente, como ellos, este, viven, como nosotros, vemos las, las cosas, como, se, como se expresan, como su educación, muy, muy diferente, y, por eso, aprendí, así, como que, la curiosidad, y, y, ahí, cuando ya empecé, yo, a, a ver videos de otras personas, bueno, ok, de otras, de otras personas, por ejemplo, que es, mexicanas, o, o mexicanos, que viven en otros países, que se fueron a vivir, por, 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 porque, haya conseguido un trabajo, o, si no, este, se casaron con, con un, este, de la persona con quien, donde están viviendo. Y, ese fue el motivo, y, pues, pues, es algo diferente. Bueno, pues, ya voy a ver la cámara, porque estaba viendo otro, en otro lugar, que no debía estar viendo, porque no tengo, como que, es el primer video que estoy subiendo, y, es algo que no, todavía tengo que aprender, y, y, agarrar, la experiencia, de, como comunicarme, enfrente de la cámara, porque tengo que ver a la cámara, no ver la, la, la pantalla, aquí, sino que tengo que estar viendo, a la, a la cámara, porque, de repente, me quiero estar viendo, y, no, pero ya no, porque, hay que, de repente, digo, cosas muy, bueno, como que, de repente, muy, loco, corriente, y, hay otra cosa, también, porque, también, estoy subiendo videos, no sé si se ha notado, que, al momento de estar hablando, a veces, como que, no, no, articulo las, las palabras, y, por eso, es el motivo, que quiero estar subiendo, porque, en mi vida, diaria, no soy una persona, que, me comunico, tanto, con las personas, yo soy más, de, hacer las cosas, no, de, hablar, de hablar, no, me gusta más, actuar, me gusta más, este, hacer las cosas, así, que, no sé, en cualquier tiempo, me van a entender, que es, bueno, explicarles, no me gusta estar hablando, me gusta estar actuando, hacer las cosas, que, este, que, si, por un ejemplo, no, con prever martillades, lo que, estar haciendo, así, como que, estar actuando, no, no hablando, es algo diferente, que, no, que no, que no, a lo que no, lo que no hago, y, por eso, es el motivo, y, a mis, bueno, después, les voy a decir, cuantos años tengo, y, tan tarde, pues, no es tarde, como que, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay un límite de tiempo, que digas, ay, ya está, ya empezaste muy tarde, y, pues, no lo pensé tarde, pero, no importa la, la edad que, que tú tengas, si lo quieres hacer, el cambio, pues, hay que hacerlo, y, ya, bueno, pues, bueno, me llamo César Rivas, yo, y, y vivo, con, tres perritos, y, también, con mi pareja, mi pareja, está trabajando, y, mi pareja, está trabajando, y, pues, con él, voy a tener, ya, el primero de octubre, cumplo, veinte años, veinte años, y, y, pues, y, él no sabe, que estoy subiendo videos, si, ya lo he dicho, una vez, una vez, le comenté, le comenté, dije, no, este, me gustaría estar subiendo videos, de vlog, o, así, como, la, hace, la cosa, con, como, hace Ruth, y, como, como, está, Mayra, y, yo digo, pues, por qué no lo hago yo, si lo, si lo, si lo pueden, bueno, si lo hacen ellas, y, ellas, les gusta que vean de su vida, por qué yo no, pues, es algo que no, no es de que te está diciendo, así, ay, este, como, que, a mí, que me interesa la vida de esas personas, digo, hay muchas personas que, si les interesa, como, bien, de las demás personas, así, como yo, como, me gusta ver, este, esos videos, y, por eso es el motivo, que estoy subiendo videos, bueno, pues, y, ah, mi pareja, bueno, él no sabe, que estoy subiendo sus videos, bueno, no sabe que empieza a subir videos, y, pues, cuando, cuando llegue, le va a platicar, y otra cosa, ya ve, si quiere salir en los videos, porque una vez le comenté, me dijo, ay, yo, si quiero, bueno, si salgo, pero, lo haces como, como lo hace Ruti-san, es que Ruti-san, está, cuando le platicé, que está, ella está, ella vive en Japón, porque se casó con un japonés, y que ya tiene dos niños, pero, pero, el esposo, este, le llama, ahí estamos, se conoce como Don Sin Rostro, porque, porque no, no, por su, por su trabajo, y, por su trabajo, no quiere, darse a conocer esta cara, porque, si no, alguien lo reconoce, y va a decir, ah, mira, este está saliendo en videos, y, y como que no, como que la vida de los japoneses es muy, es más, son muy más, como se le puede decir, muy restringidos en su vida, restringidos en su vida, así como que no, como que no quieren saber, no quieren que sepan de, de la vida, que no sé, que no se metan en la vida de las demás personas, y tampoco como que ellos se sienten, como que no, no les gusta expresarse, y, ya, con el tiempo, al principio, este, este, Don Sin Rostro, empezó a, ya, vas a hablar, con, a interactuar, con, con Ruth, y, hace lo que, también, quiero tratar, hacer, con, con, este, con, se llama David, una, más, se llama David, lo único que le voy a decir, y, ya, pues, ya, cuando le platicé en la, en la noche, cuando llegue, ya le voy a comentar si quiere salir o no, o si no, pues, si puede salir, pero sin, sabe, sin que, se le da la cara, y a él le voy a poner, como, sin, pues, a ver, como se me, que se me, que se me ocurre, pues, ya, pues, el David, pero, sin, sin cara, David, sin cara, pues, a ver, como le ponemos, bueno, ya, hablé con David, que tengo, ya, cumplí 20 años, el 1 de octubre, mucho tiempo, mucho tiempo, pero, ya, felices, por complicaciones, pero, así, la vida diaria, así, como, un matrimonio, ya, no, ya, no hemos, todavía, no, 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 no se hemos casado, y, pues, así, ah, retomando de mi, este, porque, aparte de, porque, estoy subiendo videos de, o, aparte de, porque, porque me interesa de, que me vida diaria, sobre mi habla, para que se me suelte la lengua, como, que, como, que me gusta, más expresarme, más en, yo, solo, no, sé, si, que, no, si, que, no, si, que, no, si hago una, lo que era, no, pero, me gusta estar hablando yo, solo, así, como, ustedes, así, como, en, en, frente de la cámara, bueno, pues, es un motivo, bueno, y ahora, les voy a presentar, a mis, a mi hija, Y a mis dos nietos Bueno, aquí están Aquí Está Huarico No, esta no es Mika Dolly Y aquí Huarico Y son tres Cerritos Schnauzer Que la mamá Y sus dos hijos Su parejita Nos quedamos Con dos Con dos Hembra y macho Huarico y Dolly Y muchos me preguntan Que por qué Huarico Bueno Ya les he dicho Que yo sigo a Rutizan Y Rutizan Perdón, la cámara Rutizan Tiene dos hijos Y los hijos De repente Les dice Hace mucho que no les come No les dice Huarico ¿Por qué Huarico? Porque a los japoneses A los niños Se le dicen Huarico Porque son muy inquietos Por gente Niños inquietos Y le dicen Ay Huarico Así como que Ya esté Dejate ya Estate quieto Por eso le puse Huarico A este perrito Hermoso Bueno Aquí está muy quietecito Porque está Dormiendo Pero cuando despierte Y le digo Y le digo Huarico Y anda encima de mí Que me salgan viendo Y no 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 Así Este es el Tremendo Huarico Bueno Bueno Aquí los dejo Ya tengo que ver la cámara Para acá Este Tengo que Aquí los dejo Con el tiempo Voy a Con el tiempo Voy a estar Subiendo Más videos Al principio No los voy a estar Editando Ya va a ser Como que Casi Cuando agarre la cámara Así va a ser Directo Ya con el tiempo Ya cuando Le digo A David Que me enseñe A editar Pues ya va a ser Más Así como Cortes Este va a ser Todo parejo Todo directo Bueno pues Bye Bye Bye